Soy la que siempre se entregó al amor Mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy un alma perdida En mis manos se fue la vida Tu recuerdo la enteró perdida Me gritaban voces asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida La 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 laima